¿Por qué no se está dando? Ahora ya que nosotros empezamos a entender el propósito por el cual el otro viene a donde uno, ¿por qué en esa relación las cosas no se están dando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué no se está dando? ¿Por qué no lo sabríamos? Ahí tiene que estar, ya una vez lo sabemos, tiene que producirse la magia. Necesariamente tiene que producirse la magia. Yo les decía a ustedes, de acuerdo, porque yo me estaba divorciando, les dije que yo había vuelto, y yo me volví porque hubo un momento en que yo tuve una experiencia trascendental en la que me di cuenta de que me iba a meter en un poco de descubrimiento. ¿Se acuerdan que se lo vi? Y yo sabía que yo no podía terminar esa relación de esa manera hasta yo no entender que era lo que estaba pasando porque ella tenía que haber leído a mi vida por un propósito muy especial. Y si yo lograba revelar el secreto, las cosas iban a cambiar. Pero no podía perder la oportunidad en esta vida. Yo ya he tenido varias parejas porque es la primera que tengo. con ninguna de ellas he podido lograr tener esa fusión, porque no lo sabía. Y tampoco podemos sentirnos mal si alguna otra persona fuera del matrimonio y llega a nuestras vidas y nos pone a liberar. Sabemos que con esa persona no vamos a tener relaciones, sexuales, por ejemplo, pero sí da muy gracia porque esa otra persona ha llegado para poder que nuestras sombras, nuestra parte femenina o masculina, en el caso de la mujer, despierten. Y nos aceptemos como una unidad masculina y femenina que es nuestra realidad original. La naturaleza que se encuentra detrás de las columnas de la creación. Eso que quiere decir que realmente no nos podemos volver a convertir en entidades creadoras hasta que no se funcione esa luz y esa sangre. Ninguno. Podemos fabricar muchas cosas, pero no nos podemos volver a convertir en entidades creadoras hasta que no nos fusionemos como uno ni adentro de nosotros mismos. Y en el momento en que nos fusionemos vamos a crear belleza. Vamos a ser maravillas. Vamos a volver a ser como dioses otra vez. De manera que si en este grupo podemos lograr con ese propósito, podemos realizar ese sueño porque vamos a ser hermanos, pero hermanos de luz, dioses, creando un mundo y un universo para todos. No es posible que nosotros nos quedemos en la discriminación de que este mundo es una oportunidad. No es una oportunidad. Este mundo es una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Y tenemos que aprovechar esta vida que tenemos ahora en estos cuerpos para poder realizar el sueño que nosotros debemos realizando. Yo los quiero invitar hoy. Hoy es un comienzo para este trabajo interesante, pero va a dejar pensando muchísimo a todos. Por eso es que ninguna otra persona se puede meter en el circo sagrado de una relación de pareja. Ni un hermano, ni un tío, ni un abuelo, ni nadie, ni un amigo, nadie se le puede permitir que ustedes tienen que cerrar el circo. Ponerle el sello. No lo permitan. O cada uno coja pareja por aparte. Porque así no se va a poder ver el instante. Toda la energía debe estar central en el ritual hasta descubrir lo que hay que descubrir. Y una vez lo descubran, y una vez se cumple el propósito, en ese momento se pueden tomar la decisión de seguir juntos o no. Pero la oportunidad no se puede perder. Me han dicho que yo siempre que hablo con hermano me digo, ojo, pilas. Nunca he estado de parte de la generación. De hecho, yo no me he estado separando. Yo soy mi mujer. Yo le doy hasta el final, pero a veces la otra persona no está metida en la carreta, en la que no está metida y no se da cuenta. Además, uno no lo sabía. Yo no tenía ni idea. La verdad que yo les digo, yo no tenía ni idea de que la cosa fuera así. De verdad, está maravilloso. Además, una parte importante de este asunto es que ambos estén comprometidos con el trabajo. Que ambos tengan la conciencia de que están unidos por una razón y que ambos vamos a buscar cuál es el objetivo, cuál es el motivo de esta razón. Pero, Mario, Armando, Mario, ahora ustedes en este momento están empezando a recibir esa información. Pero la pareja en este momento no la tiene. Ustedes dos, gracias a Dios, están aquí. Yo en la mierda no he hablado de eso. Todavía no he hablado de eso. Carl Jung, el psicólogo más grande que ha dado la humanidad, después de Freud, porque es que este personaje físico cuántico, él habla de eso y dice que Carl Jung, dice en el libro, Carl Jung dice que es la sombra y él sí lo descubrió, es el lado femenino de uno o el lado masculino en el caso de la mujer. Y dicen que ahí hay otro cuento que es importante ya que vamos a empezar a tener en cuenta dentro de este proceso para ayudar a las personas que están alrededor de lo que está sucediendo con el homosexualismo. Pero eso no será tema de esta reunión. porque allí sí se enreda la cosa. Eso estaba pensando yo ahora. Ahí se enreda. Es más difícil allí porque está enredada la cosa. Entonces, no sé cómo vamos a hacer para ayudar a nuestros amigos que están en esta parte donde nosotros salimos a salir de allí para encontrar la unidad desde su propia problemática. Pero por ahora pues vamos a tener que trabajar con nosotros mismos, y vamos a tener que tomar conciencia de esto que nos está pasando y que nos está sucediendo y vamos a seguir trabajando. En la parte donde yo voy del libro de David, se llama él, sé que va a tener cortos encuentros con honoris, pero va a tener que él ya se le cuenta. Ah, Hawkins, el del ojo del yo. El del ojo del yo. Ah, ya. Él ya. No, 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 no. Es de... ¿El científico? No, 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 no. El físico cuántico. Ah, sí, David. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo cómo se llama. El grupo de Sáquila, Víctor, él está en ese momento empezando a hacer un proceso que estoy interesadísimo de ver qué le sucede y el que le adelanta el futuro. yo les adelanto un poco lo que yo soy porque eso es como parte de mi trabajo. Yo les voy contando lo que voy a ir estudiando y eso está en mi naturaleza hacerlo para que cada uno empiece a investigarlo más. Somos un grupo de investigación. Cada uno de nosotros aquí somos un grupo de investigación. Yo no me puedo quedar callado. Yo no soy capaz de quedarme callado. Gracias a Dios. No me puedo quedar callado. Sobre todo porque es que yo ya sé que el único demonio que existe es la ignorancia. No hay otro demonio sino la ignorancia. Los otros demonios son inventados. El único real es la ignorancia. Es la ausencia de luz. Cuando hay ausencia de luz entonces uno no ve. Pero cuando uno ve ¿cuál es el problema? ¿Sabe por lo que camina? Pero cuando uno no ve tiene que haber otro que lo guíe. Y eso es lo que han hecho nuestros guíes religiosos. Dejarnos ciegos para guiarnos. Ciegos guiando ciegos. Porque si ellos realmente supieran y realmente estuvieran en la luz porque los perdonamos ellos no harían eso. jamás lo harían. Ellos también están perdidos. Pero es que por ejemplo ahorita en lo que tú nos cuentas una parte que a mí nunca me ha sonado en todas estas religiones o todas estas enseñanzas a los antiguos que nos vienen condicionando hasta hoy es la negación de la parte femenina. ¿En el hombre? En todo. En todo. ¿Sí? Porque es que entre empezando por Dios y en la mujer también se le ha negado su parte masculina es que no es triste. Eso está sucediendo en las dos partes. ¿Por qué? Porque Dios Dios lo vemos como masculino y nunca decimos Dios Dios o Padre e incluso Jesús lo nombraba como mi Padre y en un libro que te comenté en estos días dice que Él lo nombraba como su Padre porque por el mismo condicionamiento que traen los judíos. Pero creo que en Aramío la palabra Padre es Madre también. Creo. Me gustaría investigarlo bien. Pero cuando ya lo traducimos al español como el idioma español no tiene ese significado masculino o femenino en sus palabras les quedamos atrapados por el mismo idioma. Entonces por eso Él no hablaba de Dios sino que hablaba de mi Padre. Porque Él podía allí incluir Padre, Madre. Padre y Madre de Dios. Pero aparentemente en las traducciones lo que decía Leo porque en inglés también Padre, Padre no es lo mismo que Madre. No. Padre y Madre no es lo mismo pero creo que en otros idiomas sí. Sí, claro. No existe esa diferenciación cuando hablan de Dios como Padre y Madre la palabra implícita está el significado de la toda naturaleza la masculina y la femenina. no es un problema del idioma y un problema de la traducción y de la palabra ¿sí o no? Pero también ha existido en nuestros sistemas religiosos los hombres porque fueron naturaleza masculina el hombre el hombre exigió la parte femenina de él y por eso colocó a la mujer en un grado de menor valor y lo grave de eso es que al colocarla a ella ya como inferior perdió la oportunidad de unirse de otra mitad se castró él él mismo hizo una castración y ese fue ese fue el error el error fundamental pero de eso María Magdalena siempre la han querido sacar de cuenta no han querido y según los evangelios apólicos la discípula más amada la más inteligente la que más entendía a Jesús era María Magdalena más Pedro le decían que era brutísimo por eso le decían que era como una roca porque no entendía nada era brutísimo y los otros aprendían muchísimo entonces la discípula amada de la hija ella entendía eso lo comprendía porque era su la doble que se había manifestado en la madre de Jesús ellos hicieron una pareja hasta hoy María Magdalena cuando cuando Jesús resucita la segunda se agradece entonces ¿a quién se le aparece? ¿a ella? pero es que es extraño que le aparezca a ella y la tratan de prostituta y tratan y resulta que María Magdalena era una persona en esa época que era una persona que tenía ahí sí podemos decir sangre azul o sangre real era una descendencia de la realeza impresionante pero la religión católica lo que hizo fue fue degradarla en la cristandad en la cristandad sí entonces hoy estamos empezando a recuperar eso y hoy gracias a Dios estamos dando cuenta de lo importante que es para nosotros poner en tierra sagrada las relaciones que nosotros tenemos con la sesión con la sesión con esa parte que hemos tenido en tierra pero que sigue ya está oír la mano existencia con la sesión con la sesión con la sesión que nos ha que nos ha que nos ha